Gracias al apoyo de Tomar Ramírez Álvarez, el campo deportivo Volcán de la Colonia Santa Emilia resurgió de las cenizas, ya que hace algunos años se encontraba totalmente olvidado y ahora cuenta con pasto. Esto lo dio a conocer Ramón Sánchez, titulado el patronato de este escenario deportivo. Este campo deportivo fue casa de varios equipos en la Liga de Fútbol Municipal Amateur de Poza Rica, también dentro de la Liga Femenil de Fútbol y en el fútbol de veteranos, pero las malas condiciones en las que se encontraba la cancha, dieron pie a que los planteles se fueran poco a poco, dejando solo este empastado. Pues no, el porcentaje es, él nos ha dado un, qué será todavía ahorita, un 50%, tenemos, él tiene proyectos más adelante con nosotros, tiene muchos proyectos con nosotros, este, ahorita pues tenemos ya el campo con pasto, hasta hace unos años era pura tierra, va, gracias a él ya lo tenemos empastado, lo tenemos empastado y este, pues, ya nos apoyó ahora sí con el 50%, este año viene con todo, él comenta que viene con todo para el apoyo al, al campo, este, que será un poco de graves y alumbrado, que es lo, lo que viene a continuación. Actualmente, el gran trabajo hecho por parte del nuevo patronato y con los apoyos antes mencionados por parte de este importante promotor deportivo, han logrado regresar a la vida este escenario deportivo con una gran cantidad de tierra vega, pintura y mantenimiento de los sanitarios, para que el servicio de todos los deportistas de esta colonia de Costa Rica sea el digno. Edwin González, Pasión Deportiva.